En este vídeo voy a estar probando más de 20 nuevos picos para Minecraft, los cuales son totalmente increíbles. Desde picos de dragón, incluso otros picos como puede ser el de Warden o el de Creeper. Hasta el pico definitivo que solamente verán los que se queden hasta el final del vídeo. Por cierto, me gustaría que vieses este vídeo y cuando lo termines me digas cuál ha sido tu pico favorito. El que diga su pico favorito, le daré un corazón abajo en los comentarios. Así que chicos, yo estamos por aquí y ¿qué narices es esto? Estamos en un lugar súper extraño y lo primero que tenemos por aquí es una pequeña guía. Y nos dice unas cuantas cosas que tenemos que hacer pero no lo voy a leer porque me lo apela. Ahora tenemos por aquí un libro de recetas, el cual nos dice todas las recetas de todos los picos que vamos a utilizar. Pero bueno, tenemos un cofre por aquí, el cual tiene el pico de esmeralda y el pico de XP. Y también tenemos el pico de suerte y el pico largo y también nos dan bastantes cositas. Así que bueno, me voy a equipar todo esto y me gustaría probar todos estos picos. En este vídeo iremos de picos menos tochos a más tocho. Así que te recomiendo que hasta el final para ver el pico más tocho de todo. Pero bueno, llegamos aquí y mirad, también nos están dando unos cuantos picos más. Y supongo que tenemos que ir hacia aquí abajo para picar, intuyo. Ok, pues ya estamos abajo y parece que este nos da comida. Vale, vale, pero yo quiero probar los picos que me acaban de dar. Así que por ejemplo, ¿qué pasa si rompo esto? ¡Hola, hola, hola! ¡Espera, espera, espera, espera! Vale, al parecer el pico de esmeralda al picar nos da esmeralda. Bastante inesperado, la verdad. Bastante chulo. ¿Pero qué nos dará el pico de experiencia? ¿Nos dará experiencia? No lo sé, voy a picar por aquí. Mira, mira, parece que nos da un montón de experiencia. Ok, pues continuemos con otro pico, el pico de la suerte. Y madre mía, cuando me lo pongo en la mano como que sale una pequeña cosa. Vamos a probar el pico de la suerte. A ver qué pasa. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos ha dado un montón de minerales. ¡Eh, zombie, zombie! Si picamos otras cosas, vale, al parecer nos da minerales aleatoriamente. Y ahora, ¿qué nos dará el pico giratorio o algo así? ¡Eh, eh, qué, qué, qué! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué locura! Espera, 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 espera. Un momento, un momento. Me tengo que cargar a este zombie que tenemos por aquí. Espera, espera, pero este pico es increíble. Este pico es una locura. Mirad, mirad, voy a probarlo y... ¡Pum! ¡Oh, madre mía, pero está chetadísimo! Vale, de momento ya hemos visto el pico más chetado de este vídeo. El pico giratorio. Pero recuerdo que esto solamente es el inicio de todo el vídeo. Así que vamos a probar el pico largo. Que la verdad es que no sé qué va a hacer el pico largo. ¡Hala, hala! Espera, 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 espera. Pica un montón de cosas. Pero mirad, al ser tan largo me deja picar desde más lejos de lo habitual. Lo cual está bastante chulo. Pues de momento solo hemos probado cuatro picos. Pero sin duda el mejor ha sido el pico giratorio. Este está guapísimo. Volvemos al lobby, chicos, y a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ir con los siguientes picos. Tenemos por aquí el pico... ¡Hola, hola! El comedor de chunx. Un momento, voy a quitarme absolutamente todo lo que tengo por aquí. Y ahora sí, este pico parece que come chunx. O sea, qué narices. Para craftearlo necesitamos todo esto. Así que lo colocamos por aquí. Y ahora tenemos el pico más chetado de todo el juego. Después tenemos el pico de dragón. El cual se crafteará de esta manera, ¿ok? Voy a craftearlo por aquí, de esta manera. Y tenemos por aquí el pico de dragón. Y después, por último, el pico de dios. Pero qué narices es el pico de dios. Será el más chetado de todo. Ahora sí, tenemos tres de los picos más chetados de todo el juego. El pico de dios. El pico de dragón. Y el chunx. Pero espera, espera, se acabó de romper todo el chunx. Espera, no quería hacerlo, pero si este es el lobby. No me lo quería acabar romper absolutamente todo el lobby. Vale, vale, pues vamos a probar estos picos por aquí. Vale, vale, vamos a bajar por aquí. Y mismamente aquí vamos a probar el chunx y te lo vamos a romper esto. ¿Y qué? ¿Qué narices? Pero si este pico está chetadísimo. Espera un momento. Literalmente este pico rompe chunx. Dale como dice. Madre mía, qué chetada. Después tenemos por aquí el pico de dios. A ver, déjame comprobar. Madre, qué, 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 qué. Vale, el pico de dios parece bastante chetado. Espera, qué, 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 qué. Parece que puedo volar. No puede ser, puedo volar con este pico. Pero qué chetada es esta. Vale, vale, parece que puedo volar con este pico. O sea que es el pico más chetado de todo el juego. ¡Mirad! Y después tenemos el pico de dragón que la verdad que no tengo ni idea. ¡Eh, qué, qué! Espera, ¿había un dragón ahí? Madre mía, qué lagueada cuando utilizamos estos picos. Al parecer este pico saca como un pequeño dragón. ¡Mirad, hay un dragón allí! Ok, la verdad que me han gustado bastante estos picos. Y ahora nos vamos para el lobby volando. Continuamos con los picos, subimos de nivel y tenemos por aquí el pico del vacío. El cual se hace con 8 de obsidiana y un pico de diamante. Vamos a crearlo por aquí. Madre mía, este pico es increíble. Voy a coger este pico. Después tenemos por aquí el pico del guarden. Espera un momento, ¿el pico del guarden? ¿Qué va a aparecer por aquí el guarden o algo por el estilo? No lo sé, pero yo lo voy a craftear por este lugar y ya tenemos el pico del guarden. Y por otra parte tenemos el pico del creeper, el cual se hace con cabezas de creeper y pólvora. Lo hacemos y ahora sí vamos a probarlo, chicos. El que tengo más ganas la verdad es que es el de vacío, así que ese lo probaremos para el final. El primero que voy a probar va a ser el pico del creeper. Pero la verdad es que hay un agujero increíble por aquí, así que tocará bajar por esta parte. Vamos a probar el pico del creeper y... Vale, vale, al parecer este pico hace explotar absolutamente todo. Vale, vale, esto va hiper rápido. Bastante chulo, pero yo esperaba un poco más. Vamos a probar el pico del guarden. Será tan tocho como parece y vamos a probarlo y... ¡Qué! Madre mía, si el pico del guarden hace como la onda expansiva que hace el guarden. ¡Está guapísimo! Vale, vale, de momento este ha mejorado totalmente al otro. Y espera, acabo de encontrar un pico que había aquí escondido, que es el pico de TNT. A ver qué hace... ¡Ah! ¿Qué, qué, 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 qué? Vale, al parecer pone un montón de TNTs. ¡Qué chetada! Ok, ahora sí, vamos a probar el pico del vacío. Voy a picar esto y a ver qué pasa. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué? Mira, se ha hecho un agujero negro. Espera, espera, se ha hecho un agujero negro gigante. ¿Y qué hace este agujero negro? Espera, espera, espera. No, 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 no. ¿Va a explotar o algo por el estilo? ¿Qué? Cada vez más grande, mirad, mirad. Madre mía, ¿pero qué pico es este, chico? De momento es el pico más espectacular que he visto en todo el vídeo. Continuando por aquí, tenemos el pico gigante. La verdad es que es súper extraño. Se hace con tres picos de diamante. Así que vamos a probarlo. Voy a hacer por aquí el pico. Un pico por aquí, otro por aquí y uno por aquí, finalmente. Después tenemos esto que es el bloque hacker. Y la verdad no tengo ni idea de qué hace. Lo hacemos por aquí. Y después, al final de este vídeo, probaremos el pico definitivo. El cual, la verdad, es que tiene una pinta increíble. Pero antes de eso, me gustaría probar el pico del infinito. El cual también tiene una pinta brutal, la verdad. Es un poco difícil el crafteo, la verdad. Porque tiene un montón de bloques diferentes, los cuales me lían un poco. Pero ya, por fin, tenemos por aquí el pico. Así que vamos a probar estos picos en la zona de testeo. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos un mercader y a este supervisor. ¿Qué me dice? Ok, nos da la bienvenida. Y ahora, le podemos dar a clic, clic derecho. Y mirad, parece que nos pone distintas cosas. Las cuales podemos ir rompiendo. Ok, pues me gustaría romper esta construcción. Con este bloque hacker. ¿Qué hace esto? No tengo ni idea, lo he roto. ¡Oh, me ha dado! ¿Qué dice? Me ha dado un pico, el pico hacker. Espera, espera. ¿Qué hace este pico? Ah, lo rompe todo de un golpe. Ojo, está bastante chulo. Mola bastante, pero no es tan espectacular. Ahora vamos a probar el pico del infinito. ¿Qué hará el pico del infinito? No lo sé. Vamos a picar. ¿Y qué, 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 qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ha colocado? ¿Puede ser un poco de medro? Madre mía, ¿pero qué hace? Es un pico súper extraño. Hace una cosa súper rara, la verdad. Ah, y encima me hace saltar un montón. Ok, pues vamos ahora con el pico gigante. El cual supongo que picará absolutamente todo. ¿Qué? Madre mía, ha picado absolutamente todo. Mirad, mirad, pica absolutamente todo. Esto es una maldita locura. ¿Y rompe la medro? No, la medro no la rompe. Ok, ya hemos probado estos tres picos. Y ahora, chicos, lo prometido es deuda. Voy a probar el pico definitivo. Y para probarlo, vamos a abrir este cofre. La verdad es que llevo todo el vídeo queriendo conseguir este pico. Así que vamos a hacer esto. Y vamos a poner el pico aquí en el medio. Esmeralda, esmeralda. Dos de diamante. Aquí un poco el lápiz, la tulip. Y finalmente tenemos el pico definitivo. Al ser el pico definitivo, supongo que este será el más tocho de todo. Así que me gustaría probarlo dándole clic derecho a esto. Y bueno, me gustaría en realidad hacerlo con esta estatua de un minero. Ahora sí, chicos, ¿cómo creéis que será el pico definitivo? Yo la verdad es que tengo bastante ganas de verlo y a ver... No, qué decepción. Es un pico súper rápido. Pero comparado con otros picos, este pico se queda muy atrás, tío. La verdad es que todos los picos han estado increíbles. Pero he de decir que mi pico favorito ha sido sin ninguna duda el pico girador. Ya que este pico es que está demasiado chetado. Literalmente puede reventar absolutamente todo con solo tenerlo en la mano. Solamente mirad esto. Vamos a darle clic derecho de nuevo. Y ahora vamos a entrar aquí dentro. Nos ponemos por aquí esto. Y... ¡Pum! ¡Madre mía, qué! ¿Dónde estamos? Espera, espera, que hay algo secreto aquí. Ostras, no tenía ni idea de que había. Como algo secreto aquí no me he caído. Pues chicos, estos han sido todos los picos que podíamos ver en este vídeo. Me gustaría que me dejeses cuál ha sido vuestro favorito en los comentarios. Y si quieres ver más vídeos, ahí tienes otro que te encantará. ¡Hasta luego!